más la conferencia Hola, hola chicos, ¿Cómo están mis prevencionistas? ¿Qué dicen el día de hoy? Yo espero que estén bien, como debe de ser hoy martes, martes 11 ¿Qué tal les fue ayer de cotorreo con las mamás? Espero que se hayan salido con todas las previsiones necesarias porque no estamos como para juegos, ¿Verdad? Su servidor Alejandro Cervantes del Colegio Ziumsi, otra vez con ustedes Un favorzote, si me pueden ir avisando, ¿Cómo están escuchándonos? Les voy a agradecer mucho, ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está el video? Con un like, con un todo bien, con un algo ahí que nos digan, por favorzote Ahí vamos saludando a algunos de nuestros personajes que tenemos aquí Ernesto Gómez, Adri, Brian, Eliseo, Erika, ¿Cómo estás Erika? Muy buenas noches Genaro, muy bien, Laura, Etoiles, buenas noches, ¿Cómo estás? Dorothy Anita, ¿Qué tal Anita? Ignacio, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Ramiro, ¿Cómo estás Ramiro? Buenas noches Marlene, ¿Se escucha bien? Buenas noches Muchísimas gracias chicos por apoyarme con este asunto de cómo se escucha y cómo está el video Vamos a comenzar, ya saben, el chiste es martes y domingos Que sea de volada esto, que sea un tema que nos traiga un beneficio Y obviamente que nos permita aprender un poquito en algo rápido, en algo cortito, en algo conciso, algo que sea de volada El día de hoy vamos a hablar sobre la resistencia de los elementos de carga Este es un tema que me fascina porque aquí vamos a romper mitos Yo les voy a preguntar, por favor, antes de que comencemos con la teoría, este, con lo técnico Les voy a poner aquí este, ¿Cómo se llama? Este mosquetón, este conector Que me dice, fíjense bien, ahí véanlo por favor Me dice el conector, déjenme ponérselos Aquí dice la resistencia en kilonewts Dice que tiene una resistencia de 23 kilonewts En longitudinal, transversal de 7 y abierto de 7 La pregunta, la pregunta, y a ver qué me contestan ustedes Le hago caso, eso quiere decir que estos 23 kilonewts Cada kilonewts multiplicado por 101 kilogramos, punto y tantos Eso es lo que me resiste el mosquetón, el conector Eso es lo que me resiste La mayoría de ustedes va a decir que sí La realidad de las cosas es que normalmente estamos acostumbrados A que nos digan que los conectores tienen justamente esta resistencia Que ahí viene la resistencia Entonces nosotros nos guiamos sobre lo que nos está diciendo Y ahí nos habla de diferentes resistencias Bueno, pues vamos a ver que hemos vivido un poquito engañados Y al mismo tiempo no Entonces vamos a salir de los mitos Con el objetivo de que se cuiden más Y tengan más, pues digamos que precauciones Con el equipo de ustedes Y con el equipo de su gente Porque al final son de los dos lados Ahí les va, déjenme pasar a la slide anterior Para que lo vean Este es parte de un tema que nosotros denominamos Las matemáticas en las alturas Y es un tema que, bueno, comúnmente Bueno, no comúnmente, sino un tema que tenemos Tanto dentro del diplomado Tesejiri También lo tenemos dentro del SILED Porque también está marcado dentro del SILED Está marcado dentro del curso de alturas Dentro del TRB, el técnico en rescate vertical También está marcado Muy bien, fíjense bien Si nosotros vemos ese, ese conector Nosotros pensaríamos, como les digo Que tenemos una resistencia de 27 kN Pero esa resistencia que nos marca el conector Fíjense bien lo que les voy a decir Se llama MBS ¿Qué quiere decir MBS? Mínima carga de ruptura Mínima carga de ruptura Eso es lo que quiere decir Entonces debemos tener muchísimo cuidado Con estas siglas ¿Qué quiere decir mínima carga de ruptura? Quiere decir que todos los conectores Fueron puestos a prueba En algún momento, obviamente En fabricación Y los que se rompieron a menor carga Los que se rompieron a menor carga Van teniendo justamente esta marca Hasta que llegan a un estándar La mínima carga de ruptura Es 27 kN Ok Quiere decir que pudiera haber conectores Que se rompen a una carga superior A lo mejor a 30, a 28, 27.5, 32 No sé El mismo conector pudiera romperse Pudiera fracturarse Y romper a una tensión superior Sin embargo La fábrica Tal cual el fabricante Está obligado a colocar La mínima carga de ruptura Porque si colocara la máxima Habría entonces algunos que se rompen A menor carga Por lo tanto No sabríamos cuál sería esa carga Pudiera ser que a lo mejor Yo le pongo que son 35 Lo máximo Y por lo tanto Quizá algunos se rompen en 27 En 28 Pero yo no sé cuál es La que sí entonces debo saber Es la mínima carga de ruptura Eso es bien importante Ahora bien Si nosotros estamos conscientes De que lo que me están colocando ahí Es la mínima carga de ruptura Yo pregunto Vuelvo a preguntarles A ver, díganme ustedes por favor ¿Sería la carga adecuada A la que yo deba someter Mi equipo entonces? O sea Yo tengo hasta 27 kilonewts Para someter La resistencia De este conector Debo tener mucho cuidado Con la respuesta Debido a que Si yo someto A Digamos que el borderline Al límite A los 27 kilonewts Mi equipo Podría tener muchos problemas De entrada Porque necesito pasar Por una inspección El equipo Si yo fallo En la inspección O el equipo No fue inspeccionado Entonces estoy en la rayita De que pudiera quebrarse El equipo Porque estoy Sometiéndolo A los 27 En este caso Habrá unos que sea 32, 35, 45 O 52 kilonewts Dependiendo lo que te diga El equipo Si yo lo someto A ese límite Entonces puedo tener Un problema Y puede ser un problema Muy grave Muy grave ¿Qué es lo que nos dice El fabricante? Bueno La mayoría de los fabricantes Nos dicen lo siguiente Esto por favor Verifiquenlo Con el fabricante ¿Dónde? En los manuales Que vienen De los equipos Ahí en el manual Vienen normalmente Una especie de librito De hecho El mismo conector El equipo de alturas Que tú quieras Casi todos Tienen dibujado Un librito Ese librito Que tienen dibujado A ver si ahorita Lo vemos en alguno De los de aquí En las imágenes Que les traigo Ese librito Quiere decir Lee las instrucciones Eso es lo que quiere decir El librito Bueno pues Pues la mayoría No mayoría Si no hay en todos Te dicen ¿Cuál es Su WLL O su SWL? WLL Es la carga límite De trabajo O su SWL Es la carga De trabajo segura Esto es muy similar A quienes han tomado Capacitación A lo mejor En grúas Liber O en montacargas O en equipos Normalmente de logística Y de carga Que nos dicen ¿Cuál es la carga segura De trabajo? Pues es algo muy similar Normalmente El fabricante Dice que Los metales Tendrán que ser En una relación De 5 a 1 Quiere decir 27 Entre 5 Ok El resultado Que me dé Es a lo máximo A lo que yo Debo someter Mi equipo Por favor Ayúdenme entonces Con sus calculadoras ¿Cuánto es 27 Entre 5? Para metales Para metales Sería 27 Entre 5 Recuerden que Esto lo va a determinar El fabricante Casi es un estándar Casi Pudiera haber algún fabricante Que diga No Mi SWL Es diferente Entonces Tendríamos que hacerle Caso al SWL Es más Hay algunos conectores Que nos dicen ¿Cuál es el SWL? Ni siquiera te dicen Los kilonews Si no te dicen SWL Y te pone 4 O 5 ¿Cuántos kilonews Son de SWL O de WLL? A ver chicos ¿Cuánto fue 27 Entre 5? ¿Quién me dice Por favor? ¿Quién me dice Cuánto fue 27 Entre 5? Aquí los Voy a estar Escuchando Por favor A ver quién me dice Por ahí ¿Cuánto fue 27 Entre 5? Mientras voy saludando ¿Cómo está Héctor? Ahí está Verónica Muchísimas gracias Luz ¿Cómo está? Perfecto 5.4 Quiere decir Que el SWL La carga de trabajo Segura Sería No más De 5.4 Kilonews Para los Metales Ahora bien Si nosotros Tenemos un textil El textil Cambia Y el SWL En textiles Va a ser 10 a 1 Entonces 27 Entre 10 ¿Cuánto es 27 entre 10? Se los voy a poner Está más sencilla Esa Esa está Peladita de la boca No creo que tengan Mayor problema 27 entre 10 Si es que fuera Un textil Entonces ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuál sería El SWL Al que nosotros Podemos someter? En este caso Un Dorthy Muy bien Sería 2.7 Kilonews Más o menos Cada kilonewt Nos va a dar En kilogramos Una resistencia De alrededor De 101 kilogramos Más o menos Quiere decir Que serían Aproximadamente 270 kilogramos O 540 550 kilogramos Dependiendo Por lo tanto Para esta Esta información Es vital Para nosotros Porque normalmente Cuando agarramos Un conector O un equipo Decimos Ah Estos están muy buenos Mira Resisten 52 kilonews No, no Espérame Espérame Esa es la carga Mínima de ruptura Esa es la carga Mínima de ruptura O sea Hay que decir Se rompen Bajo estudio Bajo pruebas Los que se rompieron Más bajo Se rompieron a eso Pero no quiere decir Que tú debas someter El equipo A esa resistencia A ese esfuerzo Tú lo tienes que someter A un SWL Que sería Para metales 5 a 1 Y para textiles 10 a 1 Vamos a poner Aquí en En la presentación Un ejemplo Déjenme Colocar esta En pantalla Completa Para que ustedes La puedan ver Y aquí estamos A ver Me dice que son 23 kilonews Por favor Es un metal 23 entre 5 ¿A cuánto sería? 23 entre 5 ¿A cuánto sería? Ustedes díganme Mientras me van diciendo ¿A cuánto toca? 23 entre 5 Mientras voy viendo aquí Algunos de los saludos Que tienen Anita ¿Cómo estás? Eliseo ¿Cómo estás? Buenas noches Adri ¿Cómo estás? A ver 23 entre 5 En este caso Por ejemplo En este caso ¿Cuánto sería? Este es un metal Si fuera Un anclaje textil Sería diferente Entre 5 Sería 4.6 Muchas gracias Vero Entonces sería 4.6 kilonews Más o menos Alrededor de 460 kilogramos Aproximadamente Habría que hacer La conversión De kilonews De 4.6 A kilogramos Cada kilonews Más o menos Son 101 kilogramos Vamos a cerrarlo En 100 Como para que Se nos quede grabado ¿No? Pero no son 100 No son 100 Que quede clarísimo No son 100 Entonces serían Como 460 kilogramos Esto es bien interesante Aquí tengo otro equipo Este es un equipo De Petzel Se llama Pau Es un multianclaje Y este multianclaje Es Fíjense MBS ¿Qué significa MBS? Miren 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 MBS Mínima carga De ruptura Ya lo vieron Mínima carga De ruptura Entonces Aquí me queda Clarísimo Me dice MBS 36 kilonews ¿Qué me está Diciendo Este equipo? Que los que se rompieron Se rompieron A una carga Mínima De 36 kilonews Si yo quiero Saber A qué A qué Resistencia Lo puedo someter Esto lo divido Entre 5 A ver Ayúdenme Por favor Este Pau Que es un multianclaje Entre 5 36 entre 5 ¿A cuánto me daría? Es una forma Muy sencilla De observar Los equipos Y darnos cuenta Que no debemos Someter los equipos A las cargas Mínimas De ruptura Que normalmente Nosotros Erróneamente Pensamos Que son las cargas Máximas Pero no Las cargas máximas Tienen que ser Las máximas De trabajo 7.2 Muchísimas gracias Pero estás Pero si Este Pilas Con esto Dorothy También Muchísimas Gracias Quiere decir Entonces Que este equipo Lo puedo Someter A un aproximado Poquito más Gracias Ignacio Poquito más De 7.2 Que son alrededor De 720 Kilogramos Un poquitito más Porque son 101.1 Kilogramos Por kilonewt Entonces Eso es lo que Nosotros tendríamos Que O estaríamos Sometiendo El equipo Miren Aquí por ejemplo Tengo un anclaje Tengo un anclaje Que es de metal Vamos a pensar Que este anclaje En lugar de ser De metal Fuera de textil Fuera un anclaje De textil Que me da 27 kilonewts A cuánto Sometería yo Estos 27 kilonewts Cuál sería La carga de trabajo Perdón Estos 25 kilonewts Cuánto sería Si fuera un textil Este anclaje A cuánto me daría Por favor Díganme ustedes Ya se la saben Ya se la saben Ya no tengo que decirles Gran cosa A cuánto Si esto Fuera un textil Es un metal Pero vamos a pensar Que es un textil A cuánto daría Por favor Díganme ustedes Ahí Si esto fuera un textil 2.5 Exactamente Kilonewts Muchas gracias Ignacio Gracias Dorothy Lo cual Se traduce En alrededor De 250 kilogramos Y fíjense bien Si nosotros vemos 25 kilonewts Y casi la mayoría Está programado Para 22 kilonewts Los 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 anclajes de textil Casi la mayoría Tienen Esta marca De 22 kilonewts O 5000 libras Que es Es básicamente Lo mismo Gracias Eliseo Ramiro Este Almaraz ¿Cómo estás? Alonso ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Casi la mayoría Son 22 kilonewts Entonces En este caso Bueno 25 Este es de De metal Nosotros pensábamos En que fuera Algo textil Pues si serían 2.5 Como 250 kilogramos Es bien importante Porque Fíjense 250 kilogramos Y a cuánto es A lo que cae Una persona Un impacto De una persona Nos da Aproximadamente Como Alrededor de unos 500 No Casi Casi la tonelada La fuerza de impacto Dependiendo del peso Digo yo En mi caso Yo peso 95 kilos Me voy balconeando Pues si Definitivamente Estaría Rayando la tonelada Entonces Esto para que ustedes Lo tengan en cuenta Así es como nosotros Determinamos Justamente El Los pesos Y obviamente Las resistencias De los equipos Pues bien Así es Como se llevan A cabo Esto Como siempre Pues es Rápido Este Este fue Un Un video Express Con el objetivo De que entendiéramos Perfectamente Como se llevan Y como se miden Las cargas Esto nos ayuda Bastante ¿Cuál es la recomendación? Siempre lean Los equipos Siempre lean Los equipos Hay que aprender A leer Miren Yo les decía Del librito Miren Aquí está el librito Aquí en la parte superior Justamente Vamos a encontrar El librito Vean como está Marcado ahí El librito Miren Aquí está el librito En la parte superior Ese es el dibujo Del librito Déjenme ver si Aquí está el librito Donde está el triángulo Vean aquí también Está el librito Esto nos está diciendo Advertencia Y eso quiere decir Lee el instructivo Papá Eso es lo único Que quiere decir Y es muy bueno Que como les digo Pues vayan Conociendo Qué tipo de certificaciones Por ejemplo Esta CE La clasificación UL Esta clasificación 45YF Todo esto Hay que aprender A leerlo En los equipos Para que no tengan No tengan riesgos Extra NFPA 1983 Primera edición Que dice G Esto quiere decir Equipo general Que puede ser utilizado Para rescate De 36 kilonews Todo esto Nos está diciendo algo Pues es importante Que nosotros Sepamos Pues describirlo Interpretarlo De manera adecuada Para que sepamos Lo que estamos utilizando Y no corramos Riesgos de más Entonces bueno Pues esa era la intención Del día de hoy Les agradezco mucho Para los que son Alumnos De Del Tesejiri Del tercero, cuarto y quinto nivel Que tienen clase a las nueve de la noche Nos vemos en un momentito Yo les voy a dar la clase el día de hoy Entonces En 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 cosa de nada Nos vamos viendo a las nueve de la noche Con los alumnos De tercero, cuarto y quinto nivel Recuerden que el día de mañana Miércoles Para los alumnos De los diplomados Tenemos clase De desarrollo personal Déjenme ver Cuál es el tema Ya se me fue el avión Cuál es el tema De el día de El día de mañana Déjenme Déjenme ver A ver si me alcanza Si alcanzo yo aquí A observarlo Cuál es el tema Del día de mañana Permítanme tantito Déjenme checarlo Para el día de El día de Mañana Vamos a estar Vamos a estar Viendo Espérenme tantito Vamos a estar viendo Ah, cómo iniciar Ahorro en CETES El día de mañana Cómo iniciar Ahorro en CETES Desde cien pesos Para que Estén al pendiente Nuestros Nuestros alumnos Del Del diplomado El día de mañana Esa es clase exclusiva Para el diplomado Pero el día Jueves Tenemos No es cierto Les estoy mintiendo Les estoy mintiendo Por ahí Es Es diferente El 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 Cómo se llama El temario A ver si alguien Me apoya De los alumnos Que estuvieron Para que me digan Qué es lo que vamos a tener El día de mañana Y el día jueves El día jueves Vamos a hablar sobre Es como Cómo invertir En bienes raíces El día de mañana Eso es lo que vamos a ver Y el día jueves La conferencia A las ocho y media De la noche Gratuita Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y el día jueves Es cómo ahorrar Y prepararme Para tiempos difíciles Económicamente Les voy a Les voy a hablar Muchísimas gracias Sobre Sobre Cuestiones económicas El día domingo Que es el abordaje Comportamental Ese es un tema Excelentísimo Muy padre Muy bonito De seguridad En el comportamiento Que es el abordaje Comportamental Entonces Hay que Ponerse las pilas Ahí con ese Con ese otro tema Pues ya saben El día jueves Y el día domingo Es gratuito Entonces los espero Les recuerdo Que el día Dieciséis de mayo Hasta el día dieciséis de mayo Tenemos el acuerdo Para las becas De dos mil pesos Todo el diplomado Tesejiri Y novecientos noventa y nueve El silet Solamente hasta el dieciséis Ya estamos a unos días Para que se pongan Ahí abusadísimos Y no se les vaya a ir Esta oportunidad De tener todo el diplomado Once de ese tres Este Todas las ventajas Del diplomado Chicos Muchísimas gracias Nos vemos en un ratito En clase Y cualquier detalle Ya saben Estamos a sus órdenes Dudas Detalles que quieran De los diplomados Los pueden encontrar En la descripción del video Les mando un abrazo A todos Muy muy grande Y nos vemos El día de mañana El día jueves Y el día domingo Según les toque Cuídense mucho Un abrazo Y que tengan Muy bonito día Ojalá y esta información Les sea de utilidad Para cuando estén En trabajo en alturas Y no tengan mayor problema Cuídense mucho Un abrazo Que estén bien Saludos Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.